Hace mucho tiempo escuché que los hombres huepetones cazamos ofertones de San Luisillo Comunica si no me equivoco y hay que tener un muy buen ojo para no caer en fraudes o invertir más de lo necesario en reparaciones o modificaciones Que hay amigos, aquí Yayo, Jera pa' los compas y tal como dice el título, he comprado una laptop descompuesta a tan solo 500 pesos mexicanos o 25 dólares americanos aproximadamente En serio espero que un día de esto sea llamado el chico de los contextos pues debo contarles como es que llegó este equipo a mis manos Tal vez muchos conozcan las casas de empeño, por fortuna o desgracia es un lugar al cual todos podemos acudir si nos vemos muy apretados económicamente Solo debemos llevar algún artículo válido que tengamos por casa para poder intercambiarlo por un par de billetes Por supuesto en un futuro me gustaría profundizar en este tema ya que considero que sé mucho de estos lugares Estas franquicias tienen una pequeña normativa en la cual todos los clientes o al menos la mayoría de técnicos pueden ahorrarse un dinero o incluso multiplicarlo En resumen, la venta de artículos descompuestos a un bajo costo, desde televisiones hasta teléfonos celulares con pequeños detalles Que si bien pueden ser reparados sin mucha complicación, todo depende del artículo, el fallo y el precio que estemos dispuestos a aceptar Así que al ver esta laptop no pude aguantar y me propuse a conseguirla al menor precio posible Bien pensado Woody Este equipo lo conseguí a un bajo costo pues el único detalle descrito en la venta es no enciende La ficha técnica mencionaba una pequeña memoria RAM de 2 GB y un disco duro de 500 GB de capacidad Lo cual después de un par de negociaciones logré pagar solo 500 pesos por ella Sin saber el error o si podría repararlo en dado caso Lo llevé a casa para poder hacer una revisión superficial en el equipo Conectarlo y tratar de descubrir el problema que podría tener Encontrando de primera mano que el cargador que tenía ya estaba muy maltratado e incluso empalmado en una sección Lo que significaba que bien podría no estar llegando el voltaje necesario para que encendiera Después de un par de compras me di cuenta que el problema principal era el cargador Iniciamos con la primera inversión de 300 pesos La laptop si estaba funcionando y con lo que apenas habíamos gastado ya era suficiente ganancia Pero aquí es cuando la vida y el destino te dice Aparecen los 3 grandes problemas con este equipo El primero ya lo conocen, el detalle del cargador El problema número 2, no estaba reteniendo carga Un problema muy común en la mayoría de portátiles Pues si se deja cargando al 100% la batería y dejando que llegue a cero cada vez que se utiliza Tarde o temprano termina con su vida útil No puedo decir un estimado pues todo se basa en el uso que se le haya dado Al fijarme más de cerca descubrí que la batería ya estaba inflada Otro problema que se ve generalmente en teléfonos celulares por distintos factores El que yo creo más posible es el uso constante y exigente que tuvo el equipo en sus primeros días Sin embargo yo no tengo la intención de momento de utilizar su portabilidad Pues a donde quiera que vaya hay conexión a luz eléctrica sin problemas la verdad Nuestro problema número 3 Por alguna razón el teclado numérico está fallando Ya que parece que se repiten los mismos números o cliquean otros que no le corresponden Desconozco si este problema lo tenía desde antes de ser empeñado O se haya dañado algún flex cuando la batería se infló dentro de la carcasa Pues llegó a romper un par de tornillos mientras se expandía Con haber logrado encender este equipo podemos llegar a describir como tal todas sus características Esta es una laptop de la marca Acer Modelo MS-2394 de la serie ES1-512 Un equipo que se destaca por ser básico, ideal para estudiantes o amantes del ocio multimedia Pues no logra reaccionar ante tareas que sean en extremo exigentes Con un procesador Celeron N2840 de dos núcleos a 2.16 GHz y un mega de caché Llega a ser de aquella gama donde un par de ventanas de Chrome y una hoja de cálculo abierta Puede hacer que te crashe todo el equipo Viniendo desde la fábrica una memoria RAM de 2 GB DDR3 LSD RAM de la marca Kingston Y un disco duro de 500 GB de su respectiva marca Western Digital Nos da un gran margen de expansión exceptuando por supuesto su procesador Pues recordemos que este viene soldado con la placa Siguiendo con la ficha técnica encontramos una pantalla LCD de 15.6 pulgadas Resaltando que gracias al modelo tenemos como extra el teclado numérico en la parte derecha Haciendo que por supuesto la pantalla tenga que acaparar más espacio A veces el tamaño se importa amigos La parte negativa es que es HD Llegando a soportar una resolución de 1366 x 768 pixeles Y en estas épocas con equipos de 1080 o 4K Sin dudas nos estamos quedando muy cortos en cuestión de disfrutar videos en alta definición Ya sea del buen Netflix, YouTube o incluso alguno que otro juego Pero si recordamos que se trata de un equipo sumamente básico y proveniente de hace ya un par de años Pues la verdad se la podemos perdonar Si seguimos revisando el equipo Encontramos dos puertos USB 2.0 para nuestras herramientas externas Ya sea un teclado, un mouse o incluso un hub USB Por si tenemos que conectar muchas cosas Así como un único puerto 3.0 para las transferencias de datos a una mayor velocidad Una entrada HDMI por si en algún momento tenemos que utilizar algún proyector o monitor Si se nos estropea el nuestro Y cabe mencionar aquí entre nos Que si en algún futuro ya no le encuentro una solución a este equipo Lo transformaré en una PC de escritorio Un proyecto que siempre he tenido muchas ganas de hacer Pero si aún no está roto pues no le provocaré ninguna caída accidental De momento Esta laptop contaba con un sistema operativo 8.1 de fábrica a 64 bits Cosa que me parece estupendo por cuestiones de compatibilidad de muchos programas Y la estabilidad del propio sistema Se me olvidaba que cuando contaba con su batería Esta era de 3200 mAh con una duración aproximada de 7 horas de uso constante Por supuesto no puedo decir que esta computadora es la mejor de todas en características significa Pero tampoco es la peor después de unas pequeñas mejoras Ya saben lo que hay que hacer Pero para no hacer este video tan extenso En el siguiente les explicaré cada acción realizada Para transformar este equipo en uno medianamente decente Sin más que agregar por el momento les agradezco su atención Si no antes recordarles que si les está gustando mi contenido Denle like al video y suscríbanse a mi canal Se los agradecería mucho Una vez dicho esto nos vemos en el siguiente video